Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. En el cauca de verde, el ser guamallito florece y las hojas se revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. En el cauca de verde, el guamallito florece y las hojas se revientan. Caballo de la sabana, porque está viejo y cansao, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado. Cuando la suelta a las riendas, es caballo de bocao. Y si una potra en la sala, caballo viejo se encuentra, el pecho se integra y luego se cae a su apaceta. Y no lo vele el freno, ni lo van a un falso a viendas.